¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste, cuervo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste, cuervo de campeona? Dale grosado, echártelo, un segundo modelo Dale que no me pueda, te empurrocelo Oye, oye, tu cuervo se ve como menos lleno Te quítame un frío como un corazón lleno Vengo rapeándome, me improvisando El bajo man que te viene a cantar Para la gente que me quiere escuchar Vengo de arbolete, una vara ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste, cuervo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste, mami? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste, cuervo de campeona? ¿Dónde lo conseguiste, arenado? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste, cuervo de campeona? Quiero la crepa, quiero la crepa, quiero la crepa aquí Quiero la crepa aquí Quiero la crepa aquí Mueve, quiembla, 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 quiembla Quiembla, 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 quiembla Quiembla, 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 quiembla Quiembla Muevelo, muévelo, 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 muévelo. Gracias. Y ahora yo quiero la pelo cenizo con rubia. Viene Johanna. Viene Johanna tremendo tumbado. Viene Johanna. ¿Qué? together. Que tengo letlona, 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 que tengo letlona. Tiene ele estilo. Tiene ele estilo. Tiene ele estilo. Y ahora quiero la que va a ser faz, así Student. Viene Alejandra. Hum. Suavecito, suavecito. Muevelo, muévelo, 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 muévelo. Mueve, 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 lo más. Alejandra, no se te olvide que estamos en arenal. Mueve, 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 mueve. ¡Ara, ya, ya! Tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla. Y se viene. Y se viene, se viene, se viene, tiembla. ¡Prá! La gente dirá, oye, el papo, la gente dirá, el papo man está cantando, no es que yo venía de arboletes antiguos que yo cantaba era pura lírica, yo cantaba era esto. Muevelo más. Y de pronto, una lucesita me dijo canta a champeta, y chamo a la champeta. Gracias.